Un rayón Un rayón de sol, oh, 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 me dejó tu amor, oh, 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 un rayón de sol, oh, 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 a mi corazón, oh, 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 llegó y me dio tu querer, que tanto, que tanto busqué, y al fin vendré. Eva María se fue buscando el sol en la playa, con su maleta de piel y su bikini de rayas. Ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia, sin la menor indulgencia, Eva María se fue. Te voy a hacer, te voy a hacer, te voy a hacer si Eva María se fue. Te voy a hacer, te voy a hacer, te voy a hacer si Eva María se fue. Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana Buscaremos un lugar para amar y soñar este fin de semana La felicidad en la mano del amor vendrá Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Háblame de lo que has encontrado en tu largo caminar Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Cuéntame cómo te ha ido si has conocido la felicidad Oh, oh, Julie te quiero encantar tú has sido principio y final El principio de mi nueva vida el final de mi soledad Oh, oh, Julie te quiero cantar en tu mano más corta se hará Esa cena que quiero contigo caminar Toda cosa tengo para ti